¿Qué es la fiesta de la democracia? Sí, hemos visto en algunos lugares el voto electrónico tiene sus complicaciones, al igual que el voto papel, en muchos casos el voto electrónico un poquito más porque hay mucha gente que no lo entiende. Yo contaba una anécdota de una chiquita con una tablet enseñándole a la abuelita sentada cómo tenía que votar y bueno, los chicos manejan mucho más la informática y a la gente grande le cuesta bastante más. Así que bueno, espero que en las próximas elecciones haya mayor capacitación, sobre todo en distintos lugares, para que la gente no demore tanto y no tenga tantos problemas votables.